Acá estamos viendo cómo la gente está tratando de salvar esta iglesia, que por extraña razón se está quemando por dentro. Ustedes pueden ver, la puerta está cerrada, no hay nadie adentro, y el humo está saliendo. La gente está tratando de tirar agua a la puerta para enfriarla. La gente está tratando de abrir esa puerta para tratar de apagar el incendio, para buscar extintores. Está ocurriendo ahora que son las 5 para las 8. Hay un incendio en desarrollo. Vamos a acercar un poco la cámara para que veas cómo el humo sale desde adentro. El humo sale desde adentro, la gente está tratando de abrir la puerta para poder apagar el incendio. Por extraña razón el incendio empezó adentro, con la puerta cerrada. ¡Cuidado, cabrón! ¡Cuidado! ¡Sálvate ahí! ¡Sálvate ahí! ¡Sálvate ahí! La gente intentó apagar esa cuestión. El incendio empezó adentro, nadie. Entró. Empezó el incendio solo. La gente intentó apagar el incendio. Bueno, está todo registrado en este video. No está listo. 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 Este es un incendio así. No parte de esta forma. Así de rápido se propagó el incendio ¡Suscríbete al canal!